En Puerto Berrío la marcha comenzó a las 4 de la tarde de este 11 de mayo desde la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Los asistentes recorrieron calles principales del municipio con camisas celestes, bombas blancas y pancartas, las cuales decían sí a la vida, no al aborto, con vida hay esperanza, entre otros. Buenas tardes, mi nombre es Priscila Parra, líder pro vida de Unidos por la Vida para el municipio de Puerto Berrío y estamos felices de haber celebrado nuestra decimoquinta marcha por la vida en nuestro municipio, de saber que salimos a las calles para marchar, para defender la vida, para decirle a la mujer que no está sola, que hay muchas soluciones para la vida, que amamos y defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Nos reunimos alrededor de 50 personas y el mensaje que queremos dejar es claro, que Colombia es un país de vida, que somos más los que amamos y defendemos la vida, que el derecho a vivir es el primero que todos los seres humanos tenemos y que por tanto matar a nuestros hijos en nuestro vientre no puede llamarse un derecho, que decidir el aborto como una solución no hace verdaderamente que se realicen o se solucionen realidades de las mujeres, que al contrario apoyarla, defenderla y enseñarle el valor de su maternidad, de la defensa de la vida, hace que las mujeres puedan realmente tener un valor y un poder sobre su vida, que puedan tener un verdadero empoderamiento. Hemos convocado a todos aquellos que aman y defienden la vida, creyentes y no creyentes, principalmente lo hacemos porque queremos abordar todo lo relacionado a la sentencia que favorece el aborto, pero que no busca soluciones para la mujer.